...con la doctora María José Zamora Otorrino sobre las complicaciones que pudieran presentarse por el uso prolongado de la mascarilla. Doctora, a través de las redes sociales arroba salud guión bajo gb nos llega una consulta y es de Daniel Drum. Beatriz, saludos para ti y para la invitada. Mi pregunta, cuando salimos al aire libre a ejercitarnos, ¿es recomendable el uso de la mascarilla? Mira, fíjate, cuando vas en la calle o vas vía a tu sitio de entrenamiento o de ejercicio, tienes que usar la mascarilla porque estás en un ambiente o un espacio público. Pero en el momento que estás haciendo el ejercicio, no es recomendable usar la mascarilla. Y eso es porque se acumula el CO2 entre la mascarilla y la piel y eso puede generar alteraciones metabólicas a futuro. Por eso es que el paciente tiene una sensación de falta de aire. Lo que se recomienda en este caso es que el paciente o la persona se ejercite o haga su actividad física en espacios abiertos y que mantenga distanciamiento social. Eso es lo que se recomienda. Han salido varios estudios por allí que dicen no, no tiene ninguna repercusión. Pero recuerden que en este tema con el COVID-19, pues... Muchas cosas están en estudio todavía. Sí, todo está en estudio. Entonces no hay de verdad como que estudios definitivos y a gran escala para decir esto es cierto, esto es falso. Pero la OMS, eso es lo que recomienda. ¿Los tapabocadas podrían disminuir la saturación de oxígeno? Justamente por lo que explicé anteriormente que se acumula el CO2, el paciente hace lo que llaman una hipercacnia. Que es una alteración, el aumento del CO2 en nuestro sistema circulatorio. Y eso es contraproducente porque va a tener alteraciones de tipo respiratorio y de tipo metabólica si se prolonga en el tiempo. Doctor, ¿es cierto que reutilizar una mascarilla durante mucho tiempo pudiera llevarnos a sufrir de neumonía o no tiene nada que ver? Mira, el problema del uso prolongado de mascarilla, como expliqué anteriormente, es que altera todo lo que es el funcionalismo a nivel de las vías respiratorias. Porque el aire que entra en nuestros pulmones no es el adecuado, no tiene las condiciones adecuadas. Y eso hace que el tracto respiratorio superior se encuentre, para términos muy coloquiales, reseco. Y eso predispone a que el paciente tenga ciertas alteraciones, por ejemplo, o que ciertos patógenos puedan infectar al paciente. No necesariamente neumonía, pero sí, por ejemplo, quinocinocitis, pacientes que son alérgicos se predispongan a hacer reaguizaciones de su proceso respiratorio, dolor de garganta. La televidente Blanquita nos pregunta a través de nuestras redes sociales, recuérdela, arroba salud y ombajo GB, cuáles son esas alteraciones metabólicas de las que usted hablaba. Ok, bueno, cuando se acumula el CO2 se conoce como hipercacnia, ok, es una, nosotros deberíamos tener una cierta cantidad de oxígeno y de CO2 en nuestro organismo, ok, cuando el paciente, por ejemplo, que llaman hiperventilación, que comienza a respirar más agitadamente, se acumula el CO2, ¿no? Que básicamente es lo que conocemos como hipercacnia, la acumulación de CO2 en nuestro organismo. Eso es contraproducente totalmente desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista metabólico. Hablemos sobre reutilizar la mascarilla. ¿Durante cuánto tiempo podemos usar la misma mascarilla? ¿Con qué frecuencia, pues, tenemos que cambiarla? ¿Y por qué no debemos compartirla con más nadie? Ok, fíjate, en el caso de las mascarillas no médicas, que es la que la persona, pues, tiene más tiempo, o sea, que no la va a cambiar con frecuencia. Ok. Recordamos que la mascarilla de tipo médica y los respiradores, que son los K95, para colocar un ejemplo, esa tú la utilizas una sola vez y la desechas, o sea, una jornada laboral, por ejemplo, y la desechas. Si la mascarilla se moja, se rompe, se ensucia, también se desecha. En el caso de las mascarillas no médicas, que son, pues, esta mascarilla de telas o artesanales, tú tienes que lavarlas por lo menos una vez al día. Ok. Y puedes conservarla hasta que se deteriore, se rompa, igual si la mascarilla, por ejemplo, se ensucia o se daña, la botas o la lavas. También nos escriben por acá, ¿tenemos que acostumbrarnos a usar la mascarilla por tiempo indefinido? Bueno, por ahora sí, no lo sabemos, eso está, mientras no tengamos vacuna, incluso después de que tengamos la vacuna, pues, no sabemos cuánto tiempo la vamos a utilizar. Entonces, por ahora, pues, las personas tienen que aprender a vivir con la mascarilla. ¿Desde qué edad un niño debe salir a la calle con la mascarilla y cuál es la más adecuada para los pequeños de la casa? Mira, el tema de los niños es muy controvertido. ¿Qué es lo que recomienda la OMS? Y esto es un artículo que publicaron en este mes, a principios de este mes. Entonces, realmente los niños menores de 5 años, ellos no recomienden que usen la mascarilla, pero ellos dan, o sea, justifican por qué no deben usarlo. Y básicamente es porque los niños a esa edad, la mayoría de ellos no controlan todavía, no tienen el desarrollo psicomotor completo. Y eso va a llevar a que él no manipule de forma adecuada la mascarilla. Si no manipula un niño de forma adecuada la mascarilla, se puede autocontaminar. Se quita la mascarilla, no se está protegiendo, todo lo que toque, no se puede controlar esa parte del niño. También hay que destacar que el niño a esa edad no va a obedecer órdenes de los padres. Entonces, es difícil que pueda mantenerse con la mascarilla. Va a estar corriendo, va a estar jugando con otros niños. Entonces, más bien se va a acumular este CO2 que estamos explicando que no es lo adecuado, que no es lo normal. Y la idea siempre es no hacer daño, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sugiere la OMS? Si los padres están vigilando al niño, si el niño entiende que debe usar la mascarilla, que no debe manipularse, que no debe tocarse, no se la debe quitar, el niño la puede usar. O sea, es algo muy de los padres con el niño, de la sociedad con el niño. Entonces, ellos no prohíben que los niños la usen o no las usen. O sea, dan como que los criterios que mencioné anteriormente. Y pues cada sociedad o cada país o cada representante, pues decide si le colocan o no la mascarilla. Eso para los menores de 5 años. Ya para los mayores de 5 años, pues son niños que obedecen más las órdenes y que pueden colaborar más. Y pues la regla o la recomendación de que sean menores, que menores de 5 años no la utilicen, es porque se ha visto y se ha comprobado que los niños a esta edad, pues tienen menos probabilidades de contagiarse de COVID-19. Aunque no todo está completamente estudiado, pues a menor edad, menores son las probabilidades y también las complicaciones. Aunque eso no lo descarta, hay niños que están infectados o que se han infectado, pero las probabilidades son menos que en los adultos. Muchísimas gracias, doctora. Al momento de hacer una nueva pausa, recuerda, estamos conversando con María José Zamora Otorrino. Y también estamos recibiendo sus preguntas a través de la página web 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 de la página web.